Estamos de regreso con más información, acá en Noticias 12, vamos ahora a temas económicos. Mario Amador, presidente del Comité de Productores de Azúcar de Nicaragua, brinda datos de cómo ha terminado la zafra azucarera de este año. Pese a las dos semanas de retraso en la zafra azucarera 2020-2021, a la fecha se han cosechado 5 millones de quintales de azúcar. Lo que indica que van a buen paso, asegura Mario Amador, gerente general de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Insidieron fuertemente, sobre todo en los primeros días de zafra, hemos logrado recuperar un poco el ritmo y ya estamos en niveles, en los niveles en que deberíamos estar demolientes. Pues en este momento se han cosechado unos 5 millones de quintales de azúcar, eso es un 30% de avance de la zafra. Vamos con muy buenos rendimientos industriales en los ingenios San Antonio, Montelimar y Cazur, tienen muy buenos rendimientos industriales. El ingenio Monterrosa ha estado un poco bajo, pero ya está nivelando sus procesos. Ya esta semana estaba con los rendimientos normales de producción y eso se da porque cada ingenio tiene diferentes tipos de suelos. Entonces, donde hay suelos más permeables, las diferentes contexturas de los suelos hacen que las plantas se comporten de diferentes maneras. Pero ya esta semana pasada logramos ver que el ingenio Monterrosa, que es un ingenio sumamente importante para la producción de azúcar en la nacional, ya estaba sacando los niveles de producción que estamos acostumbrados a ver de ellos, pues los rendimientos industriales y los rendimientos agrícolas. Amador indica que para este año esperan producir 17 millones de quintales de azúcar, es decir, 600 mil más que en 2020. Estamos acostumbrados a ver de ellos, pues los rendimientos industriales y los rendimientos agrícolas. Hemos tenido, como te digo, el retrasar dos semanas de zafra implica un desajuste en los planes de corte y nos obliga a los ingenios a meter máquinas fuertes para poder nivelarnos y para poder alcanzar con el tiempo para llegar a cortar toda la caña que tenemos que cortar en el periodo de zafra, que es el periodo comprendido entre el mes de noviembre y el mes de mayo, o sea, los periodos secos de Nicaragua. En comparación con el año pasado, ¿es la misma cantidad que ya llevan de azúcar? Estamos un poco por encima del año pasado porque vamos a tener una zafra un poco mayor que la zafra del año pasado. El año pasado la producción del año fue una producción bastante baja, habíamos tenido un año de mucha sequía, un año con una producción menor de lo que habíamos anticipado y este año esperamos sacar unos 600, 700 mil quintales más que el año pasado, pues entonces vamos un poquito por encima de la producción del año pasado. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.